Ya recibo a Roberto Carlos Diegues, artesano de nuestra provincia de Granma, uno de los escultores, también de los artistas que participa en esta Feria Internacional de Artesanía 2020 y nos va a comentar acerca de las propuestas que desde el día 17 están por acá en nuestro Bayama. Así que buenas tardes, puedes retirarse ya al nasobuco. Roberto Carlos, gracias por estar con nosotros. Y quisiera entonces que me comentaras en primer lugar esta Feria, en qué lugar se está realizando, hasta cuándo, en qué horario se puede visitar y las propuestas que trae la Feria de Artesanía 2020. Bueno, buenas tardes para ti y para los televidentes, así como para el colectivo. Bueno, esta es la Feria Internacional FIAR, que normalmente la hacemos en Havana, es decir, es una feria de carácter internacional donde todas las provincias van hasta allá exponiendo todo lo que hacen, no solamente los artistas, sino los artesanos de la provincia. Entonces, acá estamos aquí en el casco histórico. Inicialmente iba a sesionar en Bayamo y en Manzanillo, pero lo estamos haciendo solamente en Bayamo, desde el 17 hasta el 20. Estamos trabajando con mármol, con cera, con muebles, calzados. Tenemos diversas ofertas que es de gran calidad para lo que es la decoración en la casa, para elementos utilitarios, bisuterías también. Es decir, todo lo que vendemos normalmente en La Habana, que es una feria internacional, pues entonces lo estamos llevando a la provincia por el tema de la COVID. Además de estos utilitarios, ¿también tienen vestuario, calzado en la feria? Bueno, tenemos calzado, pero en la feria de este año no tenemos vestuario, pero sí estamos vendiendo calzado, también de muy buena calidad. ¿Artesanos solo de Granma o también de otras provincias como en otras ocasiones? En todas las provincias debe estar sesionando esta feria. Es decir, es una feria internacional por el tema de la COVID, pues pasa a ser localmente, es decir, en cada una de las provincias. Y aquí todos los artistas están convocados de nuestra provincia. Lamentablemente todos los artistas no trabajan para la feria, pero sí hemos estado promoviendo esta feria para que los artistas se animen un poco más a trabajar, a crear y explotar este horizonte creativo para beneficiar a nuestro pueblo con un producto nacional, eliminar importaciones, sustituir importaciones y demás. Además que el producto cubano es de muy buena calidad. Hemos tenido invitaciones a ferias internacionales. Hay seis ferias en México que el Fondo Cubano de Bienes Culturales ha sido invitado y nuestra provincia de forma especial. De hecho, en este año íbamos a participar en una de las ferias en México, porque son seis, se comparte a lo largo de todo el país por las diferentes provincias, porque hay mucha producción artística en el occidente. Nos tocaba en octubre. Nos preparamos para ello, pero vino la COVID y tuvimos entonces que detener eso. Pero esperamos todos que para el próximo año poder estar participando en estas ferias internacionales también, no solamente la nuestra, Arte para Mamá en mayo, FIAR en diciembre, sino que podamos participar en las ferias en México y una que es en Italia para diciembre, no recuerdo ahora el nombre, pero también una en la que fuimos invitados y estamos ahí tratando de llevar el arte cubano a todo el mundo, porque acá en México es toda la parte esta del Caribe, pero en Italia ya toma todo lo que es Europa y demás. Sí, porque la calidad, justamente como decías, de los artesanos gran meses llega así a cualquier lugar del mundo con esa fuerza de lo auténtico, lo autóctono, lo identitario. Ahora, mencioname la sede en este año, porque normalmente es en el Palacio de Pineros, Raquel González, acá frente a la Plaza de la Revolución. Bueno, justamente sí, es ahí donde está sesionando esta feria de artesanía, FIAR 2020, y te agradezco nuevamente, Roberto Carlos, por estar acá con nosotros en esta emisión de viernes. ¿Alguna sugerencia específica para este público de Granma que está atento a las propuestas? Bueno, que nos visite, que pase por allí, ahí vamos a tener todo un arsenal de belleza, que pasen por allí, de 10 de la mañana ahí van a estar los diferentes especialistas comerciales, van a estar los obreros contratados, algunos obreros contratados de los artistas y artesanos, pero lo fundamental es que pase, que veas, que puedas palparlo. No necesariamente tienes que comprar, pero sí puedes llenarte de ese... Ese arte, esa creatividad que se respira ahí, el quehacer artístico. De nuestros artistas, principalmente de Vallamesa, pero de la provincia, hay representación de toda la provincia. Que pasen por allí, de 10 a 5 de la tarde. De 10 a 5 de la tarde y hasta el domingo 20 de diciembre. Muchísimas gracias nuevamente por estar acá con nosotros, representando al Fondo de Bienes Culturales, a la ACA, a los artesanos, artistas de Granma, que están exponiendo sus propuestas allí, en la sede habitual de la Feria FIAR acá en la provincia. Ya hacíamos en el Palacio de Pineros Raquel González, frente a la Plaza de la Revolución Vallamesa.